Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y en esta reflexión que estamos haciendo de los sacramentos de la Iglesia que son fruto de la Pascua de Cristo, meditemos en el orden sacerdotal. Cristo, durante su vida pública, además de predicar la buena noticia a todas las personas sin exclusión, comenzó a asociar a algunos de sus discípulos para que realizaran la misma tarea que Él realizaba, la predicación de la buena noticia, la sanación de los enfermos y la expulsión de los demonios. A este grupo se le llamó los doce apóstoles. En la noche del Jueves Santo, antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús, después de la institución de la Eucaristía, afirma, hagan esto en conmemoración mía. Esta expresión no sólo indica que la Eucaristía se debe celebrar a partir de ese momento y después de su Pascua para prolongar ese misterio, sino que de una otra manera expresa que aquellos apóstoles están asociados a ese ministerio de servicio, a ese sacerdocio de Jesucristo. El texto a los hebreos nos dice que Jesucristo es el único sacerdote de la nueva y eterna alianza. Y confesando esto, la Iglesia también afirma que el Señor llama a algunos miembros de la comunidad, como hizo con los apóstoles, para unirlos a ese ministerio sacerdotal, de manera que en su nombre puedan servir a sus hermanos y llevar esa gracia y ese amor. El Sacramento del Orden Sacerdotal se celebra dentro de la Eucaristía, en la cual el Obispo, sucesor de los apóstoles, a aquellos que han sido elegidos, que han realizado un discernimiento y han llevado una formación, son llenos del Espíritu Santo por la imposición de las manos y luego consagrados a Dios a través de una oración. Con la unción del Santo Crisma, son convertidos en otros Cristos, Sacerdote, Profeta y Rey, que deben de llevar esa misión y ese servicio que Jesús, el buen Pastor, nos ha anunciado, dar su vida por las ovejas. De esta manera, la comunidad cristiana tiene que procurar orar. Oremos por los sacerdotes, para que seamos fieles pastores como Cristo, al servicio de las necesidades de los demás. Los jóvenes, hagan discernimiento, para ver si el Señor les está llamando a este servicio. Y todos juntos, construyamos como iglesia, guiados por Jesucristo, resucitado, el Supremo Pastor, este pueblo que el Señor ha llamado a proclamar sus maravillas y a vivir bajo su luz. Amén. Amén.